Un cha 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 tú me pediste y yo te voy ya con placer Hay muchas cosas en la vida que tú no puedes comprender Y poco a poco despacito voy escribiendo tu compás Para que quede cuadradito, mi rico y suave cha 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 Todo fue así, todo fue por ella Yo era capaz de subirme al cielo para alcanzarle un montón de estrellas Lo quito por ti nena, y tú abusaste de mí Y todo fue así, solito por ella Por ella, por ella, por ella fue por ella Un pajarito que iba volando, yo lo cogí para complacerla Por ella, por ella, por ella fue por ella Uno busca lleno de esperanza el camino que en los sueños prometió la sanción Por ella, por ella, por ella fue por ella ¡Vaya! No puede ser Que el sol con tanto apuro De un manto del oscuro nos quiera cobijar No le temo a la noche oscura, que llueva un relámpague Y luceros son los preces que vive de patalén Cuando pase la subienda, me queda plata pa' tienda Con el pecado que venda Cuando pase la subienda ¡Un saludo! Son tus ojos en la noche Luz de plata que entre duerme Me mira al filo del río Me enloque si me estremece Yo no puedo olvidar, yo no puedo olvidar Aquella agua Me diste tú El agua Agua frica y pica Agua, 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 agua Agüita rica, mamá Me diste tú El agua Agua frica y pica Ay, dependiendo lo que yo le digo Un jibarito herido El jibarito herido El jibarito herido Tanta la esa angustia que este jibarro pasó Un jibarito herido Y otra libra, su alma libre, su alma libre y una voz Un jibarito herido Jibarro que tanto sufrió Un jibarito herido Un jibarito herido Gracias.